¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón Hace tanto tiempo que no lo saludaba ¡Uf! De ahora en adelante, ustedes van a ver una serie de videos totalmente diferentes a lo que están acostumbrados a ver en este canal Por eso el título de este video, vamos a hablar de ¡MUTELES! Vamos a perder el tabú, porque yo soy eso Cero tabús y sinvergüenza, literalmente no tengo vergüenza Pero además también voy a estar mostrándoles algunos videos Que grabé hace un tiempo, pero nunca les subí Porque estaba un poco deprimida Y bloqueada con las redes sociales Esas cosas pasan Cabe aclarar que este video es para mayores de 18 años Y pues obviamente es para mayores de 18 años Porque si tienes 17 años no te van a dejar entrar al motel Ellos piden cédula A menos que tengas una cara de señora y de señor Que ya no te van a pedir cédula Aguántate las ganas Siempre va a haber tiempo para más después Esta es la guía definitiva para ir a moteles Amigos, sí, yo he ido muchas veces a moteles No me pregunten con quién, ni cómo, ni cuándo Pero he ido muchas veces Y pues al menos conozco varios moteles en varios sectores de mi ciudad De Bogotá Yo supongo que en el resto del mundo es muy parecido Espero que sí sea muy parecido Porque entonces estos consejos y estos tips Les van a funcionar bastante Número 1 Según el motel varía el precio También el lugar, la comodidad, la estadía Incluso lo que escuches a tu alrededor En serio Lo más típico, lo más normal Es que cueste entre $50,000 y $60,000 pesos Tres horas Hay muchas personas que les dicen El ratico Como yo Yo soy esa El ratico te vale eso Son unas tres horas Hay algunos moteles que ponen cuatro horas Si tú vas muy en la noche Por lo regular Los moteles también te ofrecen Algo que se llama La amanecida ¿Qué es la amanecida? Pues literalmente Que amaneces en un hotel La primera vez que yo fui a un motel Obviamente estaba muy sorprendida Porque yo nunca había estado en algo así Es como estar literalmente en una habitación de hotel Solamente que los hoteles pues te dan como la noche, ¿no? Aquí pues te dan las horitas de placer Les voy a escribir un poquito Cómo son las habitaciones de los moteles Porque casi todas son muy parecidas Lo primero que te encuentras cuando entras en un motel Es que tiene su televisor, su estéreo de sonido Pero lo más exótico del mundo Es que el control remoto está pegado en la pared Justo al lado de la cama Es muy raro, ¿no? O sea, no te dan como toma el control Para que veas televisión No, está pegado ahí en la pared Te dan unas toallas Te dan papel higiénico Te dan jabones Pero no te dan condones Los condones los tienes que comprar aparte Ellos tienen una carta de menús Que está abierto por 24 horas Tienen licor Tienen comida Y por supuesto Los condones Hablemos de la cama Hay muchas personas que les da muchísimo asco Estar en ese tipo de camas Porque Ay, qué horror Cuánta gente ha estado por esto Y bla, bla, bla Les quiero contar Que los moteles por lo regular Son bastante aseados Es decir Sale una pareja E inmediatamente Las personas del aseo Están recogiendo esas sábanas Las fundas de las almohadas Y las sobresábanas Etc Las recogen Y las llevan a lavar de una vez Están cambiando constantemente Los tendidos Aparte El colchón No es como de tela Es un colchón Que obviamente Sí, como que A ver Es cómodo Pero está cubierto Por algo como de plástico Es decir Si hay algún accidente O lo que sea Este colchón Lo lavan mucho más fácil De lo que ustedes creen Si se riega algo líquido Dentro del colchón Pues el interior No va a verse afectado Porque el plástico Que tiene encima Pues no deja que absorba Así que todos en higiene Pues estamos un poco más seguros Pero por supuesto Como les digo Esto también varía mucho En el precio Entre más caro sea un motel Se supone que las reglas De salubridad Son muchísimo mejores Permítanme contarles Otra anécdota Y es que Yo una vez entré A un motel Que era Bajo costo Súper una estrella Costaba casi Cuatro dólares El ratico O sea Cuatro dólares El ratico Es como Bastante barato O sea Es demasiado barato Es como El guerrero ¿Me entiendes? Como que si tú ya tienes Mucha confianza con tu pareja Puedes ir allá O tienes una confianza Muy grande con la persona Con la que vayas a tener coito Pues puedes ir allá Porque Si es la primera vez Que vas a llevar a tu chica O a tu chico A un sector así Yo pensaría Más de dos veces Y meterme con esa persona ¿Por qué este tipo de moteles Son baratos? Cuando hay muchas ganas No hay dinero Pero hay ganas Algo que se me olvidaba decir Es que esto es solamente Para parejas Así Parejas No tríos Ni nada de eso Creo que cobran más Por el adicional A la persona Que sean más de dos ¿Me entienden? Pero yo no lo sé Porque No tengo experiencia en eso Amigos Se me había olvidado Decirles algo Muy importante E interesante Dadas las circunstancias De esta nueva era Que todo es digital Pues resulta Que existe una aplicación Para moteles Es como un GPS Lo único que tienes que hacer Es poner tu ubicación Y te salen descuentos 10% de descuento 20% de descuento Tú aplicas el descuento Te dicen los moteles Que están cerca Y tienes 40 minutos Para llegar a ese lugar Y tener esa reserva ahí Increíble ¿No les parece? A mí me parece increíble Las personas de los moteles Normalmente te entregan Una factura Y cuando sales del motel Te piden la factura Para verificar Que estuviste ahí las horas Que no te pasaste del tiempo Y aparte Porque realmente Han sucedido cosas Muy extrañas En los moteles Y cosas terroríficas Y malas Como encontrar Cuerpos de gente El tipo O la vieja Salen No salen Con la persona Con la que entraron Y pues grave error Porque cuando la persona Del aseo Entra a la habitación Se encuentra Con un cuerpo Tienes que tener muy en cuenta Que esa factura La tienes que cuidar Y la tienes que guardar Para que te la pidan A la salida Y verifiquen Que entraron dos Y salieron dos Así que es muy poco común Que tú digas Oh ya terminé Ya me voy Si quieres quédate a dormir Acá Y después nos vemos No Eso no pasa No te pueden dejar sola ahí Porque el tipo O la tipa Que sale primero Tendría problemas Algo también Bien particular En los moteles Es que en las puertas Tienen una No sé Cómo decirlo Si te faltan las vueltas Si no te dieron Las vueltas completas O tú compraste La comida El licor O los condones Ellos tocan la puerta Pero No están esperando Que tú les abras Así en pelotos O con ropa Sino que la dejan En una puertica chiquita A veces gira Y no se ven Las personas O simplemente Dejan la cosa ahí En una cajita Cierran la puertica De esa cajita Como un buzón Y pues al otro lado Se abre Y se sacan las cosas Y listo Ninguno de los dos Interactuó ni se vio Obviamente la privacidad Ahí es full clave Porque ya saben Entrar a un motel Es algo privado Es algo para hacer El amor Tener coito Vas a estar desnudo Vas a tener un momento De intimidad Con alguien más Y a veces No solamente entran Parejas En una relación Amorosa Sino que pueden entrar Amantes O amigos Chéveres Querían experimentar Más allá De una amistad Ahora Terminamos de hablar De los moteles Básicos Sencillos Porque también existen Otros moteles Que son los que tienen El jacuzzi Ea e Por supuesto El jacuzzi Tiene un costo adicional Yo aconsejo Que le digas A la persona Encargada del motel Cuando te den La habitación Que te prendan Ese jacuzzi De una vez Porque después Tú empiezas A entrar en calor Y luego vas a estar Todo viringo Todo en bola Y decirle Oye me prendes El jacuzzi Es que no pude Las veces que yo he ido Con jacuzzi Jamás he podido Prender el jacuzzi Yo sola Y ellos te dicen Eh si la llave está ahí Luego prendes el botón Y luego le pones esto Yo nunca sé hacer eso Es mejor que la persona Lo haga de una vez Y nos lo deje listo Para cuando nosotros Quieramos usarlo Por supuesto Estas habitaciones Que tienen jacuzzi Están equipadas Con lo mejor De lo mejor Incluso Hay unas que tienen Un tubo de pole dance Muchas normalmente Tienen una silla Erótica Pero un tubo de pole dance What? A veces Los cuartos Que son sencillos Solamente tienen Uno que otro espejo Pero los que no son Cuartos sencillos Tienen espejos Hasta en el techo O sea imagínate Tú estar acostado Y viéndote arriba Muy divertido ¿No? Si es divertido Si, si Este tema Se me ocurrió hablarlo Y será el primer video De los que quiero hablar Porque fui a un evento De micrófono abierto Que se llama Mujeres no graciosas Donde hay mujeres Que pasan Y cuentan sus historias Y yo conté una historia Un poco trágica Un poco rara En un motel Y me di cuenta Que muchas otras mujeres También han tenido Historias raras En moteles Y que a veces queremos Y necesitamos Una guía Una guía Para esto Porque nunca hemos entrado Porque no sabemos Cómo funcionan las cosas Y pues por eso Me pareció chévere Contarte la historia Y contártelo Desde mi experiencia Por supuesto Si tienes alguna duda Déjalo abajo En los comentarios Que te la voy a responder Y si te gustaría Que habláramos De otros temas Que son un poco tabús Aquí estoy yo Para hablar de esos temas Tengo muchos Muchos temas Por los cuales Quisiera contarles cosas Y ya Amigos Obviamente Síganme en mis redes sociales Arroba la mona Soy yo Publico cosas increíbles Y super cool Eso creo Espero que les guste No olviden suscribirse Darle click A la campanita De las notificaciones Es muy importante Youtube Nos molesta mucho Con los algoritmos Y que no nos muestra Los videos Y entonces perdemos Visualizaciones Y los comentarios Y los likes Y entonces nos estresamos Y esas cosas Es de verdad Bochornoso Y horrible Sentimiento Cuando vemos Que nuestro video No tiene las estadísticas Que esperábamos Así que Porfa Porfa Ayúdame con la campanita De notificaciones Para que siempre Puedas ver los videos Es un favor Para mí Pero deja muchos Muchos comentarios Muchos Muchos Y chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Bye Los quiero Con todo el corazón Estoy muy feliz De haber regresado Realmente tengo Muchísimos nervios De haber regresado No sé O sea Se siente muy extraño Otra vez volverle a hablar A una cámara Después de tanto tiempo De verdad Siento que hace muchísimo tiempo No hablaba frente a la cámara Y pues Espero que les guste mucho Si ustedes quieren ver Otro video Cool y divertido Dale click por acá O dale click por acá O suscríbete por acá O suscríbete por acá Ay Se me había olvidado Algo súper importante Sígueme